Para cambiar esta suerte, si sabemos a especial, para ausentar la muerte Y porque si, porque sobran las bolas, de matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar, de locales cualquier cancha, aunque pongo el corazón y moco de la plancha Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos a especial, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos a especial, para ausentar la muerte Y porque soy, de la escuela del Bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copa para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente Y si me voy, así como de repente, es como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana, la mola de huella Vamos a bailar, vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos a especial, para ausentar la muerte Vamos a bailar, 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 para cambiar esta suerte, si sabemos a especial, para ausentar la muerte Vamos a bailar, 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 vamos Y el cuero es pura vida